ha sido falta de Argentina, sin embargo la zona y el sitio es idóneo para la estrategia de Maradona Pues fíjate donde ha colocado el balón Diego Armando Maradona un metro fuera de la corona del área, de la portería que defiende Claudio Tafarel el portero del Parma Maradona que puede pegar con la izquierda, puede haber jugado de pizarra está muy cerquita Simeone también muy cerca Gabriel Batistuta Maradona le deja el balón Simeone a la barrera al final quedó en nada, sale Bebeto, balón controlado a la contra Brasil, por banda izquierda corre Baldo el balón de Careca por la derecha, el apoyo de Ray Ray que es quien ahora pide en el segundo palo, que bien Baldo vio la subida por banda del compañero, va a sacar la defensa argentina de nuevo Maradona sobre el desbarque de Batistuta uno contra uno, no tiene apoyo entra en área ya Canilla y sacó el balón el jugador del Deportivo de la Coruña Mauro Silva, que empiezan a ver ya pinceladas de lo que pueden dar de sí estos dos auténticos equipazos Batistuta rompió fuera alto mal Gabriel Batistuta el jugador de la Fiorentina italiana 24 años nació el 1 de febrero del 69 y acaba de celebrar su cumpleaños el balón ahora para Mauro Silva Luis Enrique brasileño que juega en el Mónaco le derribó por detrás Diego Simeone es la primera vez que Parreira, el entrenador brasileño puede contar en los 13 partidos que ha dirigido a la selección con todos sus extranjeros a excepción de tres hombres Ricardo Rocha el jugador del Real Madrid que esta noche ha jugado en casa en el Bernabéu con el Mallorca curiosamente se publicaba aquí que Rocha no había venido a jugar con Brasil por problemas familiares cuando lo cierto es que se ha presionado a la federación brasileña para que Rocha estuviera defendiendo la camiseta del Madrid esta noche que en falta le hacía al equipo de Benito Floro tampoco ha podido venir el jugador del Valle de Muniz Giorginio y el delantero centro goleador de PSV Romario el resto de los buenos están aquí incluido Müller que quizá pueda sorprender pero está en el banquillo deja jugar el uruguayo Canilla abajo de nuevo va a recuperar Mauro Silva para Brasil tiene problemas ahora Argentina para sacar el balón jugado hay demasiados jugadores en esa zona y apenas pueden controlar y tocar el balón que le arrebató Mauro Silva aunque ha marcado falta de Mauro Silva sobre Maradona balón en el círculo central y Darío Franco el jugador del Zaragoza que está actuando con el número 8 en Argentina ha tenido muchos problemas lleva 3 semanas sin jugar con el Zaragoza y ha sido duda hasta el entrenamiento de ayer tarde en el que Alcio Basile decidió después de verle correr y ver que no tenía ningún problema decidió incluirle en el once inicial el balón de nuevo para Tafarel Nacho, me parece que poco a poco Brasil se está haciendo con el dominio del terreno de juego poco a poco están cogiendo esos balones que se quedan sueltos ahí en el círculo central ojo a la pelea de nuevo de Bebeto el balonazo arriba de Sergio Vázquez el saque de banda para Brasil están poco a poco subiendo líneas y sin embargo Argentina se está replegando un poco porque ha visto que en dos o tres subidas han tenido verdadero peligro en el área de Argentina me doy cuenta de que Argentina hasta el centro del campo se replegan todos ahora y como siempre decía Rudi destacar la labor en el centro del campo de un jugador que está defendiendo la camiseta del Deportivo de la Coluña Mauro Silva que es un auténtico pulpo a la hora de capturar balones está trabajando mucho y tapando ahora el círculo central justo donde viene a pedir Mauro Silva ahí está ahí está Mauro Silva de nuevo arrebató el balón aunque ha vuelto a marcar el uruguayo falta en cualquier rote está marcando falta para los argentinos pero el trabajo siempre infatigable de Mauro Silva juega Argentina Maradona para Simeone pide en corto Canilla va a tener problemas ahí la presión de nuevo de Mauro Silva y de Ray viene ahora de primera para Maradona falta falta Clara de Baldo el jugador del Paris Saint Germain Baldo Pillo que tiró a Diego Armando Maradona está teniendo problemas de todos modos Maradona para tocar y levantar la cabeza para buscar lo que aquí llaman panorama es decir visión de juego levantar la cabeza y buscar algún compañero que se desmarque Maradona rápido el balón en juego muchos argentinos buscando ese centro el cabezón Ruggeri el balón suelto arriba alto le venía bote pronto a Maradona el balón a su pierna buena a la izquierda pero no pudo empalar bien con el empeño izquierdo y se marchó arriba alto y la primera vez que se suma al ataque el cabezón como le llama Maradona el cabezón Oscar Ruggeri ha jugado bien al saque ha jugado a sorprender y en el saque ha sorprendido lo que pasa que luego en el remate no ha tenido fortuna pero ha estado listo ahí 13 y medio los que se cumplen ya de juego de la primera mitad en el Monumental de River en directo Antena 3 Televisión Argentina 0 Brasil 0 6.000 millones de pesetas valen en un cálculo que se hacía ayer en la presa argentina 6.000 millones valen los dos equipos solo la delantera Argentina vale 2.600 millones de pesetas una cantidad que no gana ni un Ruti vendiendo coches el balón ahora para Argentina en el saque de banda está bien Nacho está bien gracias el balón de Mauro Silva en cualquier caso Ruti quizá está dominando Brasil en el centro del campo pero el que Argentina esté tan cerrada acumulando hombres atrás está impidiendo que los tres puntas puedan buscar huecos apenas ha tocado el balón Bebeto salvo aquella ocasión en el balón que se quedaba suelto en el área pero hay demasiados jugadores en muy poquitos metros y así apenas tienen tiempo de levantar la cabeza y de tocar pero esto tiene su lógica Nacho porque si bien al principio Argentina ha salido con bastante fuerza arriba y se ha visto sorprendido con dos o tres jugadas de verdadero peligro por parte de Brasil esto ha llegado un poco a asustar o por lo menos a temer el contragolpe de Brasil por lo tanto ahora lo que han hecho ha sido de no haber aprovechado los primeros minutos replegarse un poco para que luego buscar un poco el contragolpe pero como te he dicho antes Brasil se está haciendo poco a poco paso a paso con el dominio de todo el terreno de juego eso está ocupando todas las zonas con bastante y corriendo menos que Argentina incluso y con el juego brasileño ese que yo comentaba que aparentemente no corren pero están siempre encima están bien colocados quizá al que todavía no se ha visto ha sido Arraí Arraí Sousa Vieira el capitán que este año acaba de pisar por el Paris Saint Germain el hombre que llevaba al centro del campo de Sao Paulo ganador de la Copa Intercontinental derrotando precisamente al equipo de Tus Amores al Barça en Japón pero Arraí todavía no se le ha visto y ciertamente es un hombre con una talla y con una pinta de jugador impresionante mide 1 metro 89 centímetros se le ha visto poco porque además está muy encima de él y saben que es un jugador peligroso y cuando entra por una zona enseguida se le ponen delante para no dejarle jugar el balón suelto el disparo gol 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 el gol de Argentina el gol de Argentina el gol de Mancuso el jugador de Belix Serfil el bote extraño del balón que después comentamos el disparo desde muy lejos a romper se la tragó Tafarel el portero brasileño ahí tenemos la jugada repetida como le bota raro le bota nada más llegarle a las manos Tafarel que no puede atajar y el primer gol sorprendente gol para Argentina el gol para el jugador de Belix Serfil para Alejandro Mancuso le parece Nacho que le ha hecho algún extraño el balón al portero Tafarel esa pelota yo creo que la podía haber atrapado bien o le ha sorprendido el disparo o le ha hecho algún extraño el balón y porque ciertamente el portero se había tirado bien estaba tapando ese hueco pero el balón quizá ha botado donde nunca le gusta un portero que le bote justo delante pero no sé no podía apreciar si efectivamente le ha hecho algún extraño porque aunque sea con el bote ya tenía el cuerpo detrás como para poder evitar que entrara me da la sensación de que o llevaba un efecto y ha cambiado tanto la trayectoria o algo lo ha podido pasar porque no creo que Tafarel a estas alturas y a esa distancia le pueda sorprender un disparo de esta envergadura ciertamente Tafarel el portero del Parma tiene 26 años 1 metro 81 80 kilos de peso estaba bien colocado tiene muchas tablas pero se ha tragado el gol y como pueden imaginarse la fiesta total y absoluta en las gradas abarrotadas gradas de este monumental de River han vuelto a caer papelillo las banderas albicelestes arriba porque yo creo que ese gol ha pillado por sorpresa también a los aficionados pegó Mancuso al balón pero nadie podía pensar que este bote podía traicionar a Tafarel la verdad decía su Ruti si la verdad es que definitivamente la ha sorprendido eso está claro Argentina Brasil 78 veces se han enfrentado 29 victorias para Argentina 27 para Brasil y ojo que Alfio Basile como contábamos en nuestra información antes del inicio del partido ha defendido el banquillo de la selección nacional en 23 partidos y todavía no ha perdido en dos años y medio desde aquel partido en Italia 90 hasta la final del mundial Basile se hizo cargo del equipo ganó la Copa América y en 23 partidos 16 victorias 7 empates 44 goles a favor 15 en contra tampoco es malo el ojo que se va Maradona Maradona juega para Batistuta en el segundo palo Simeone esperando este balón con Canilla y lo vieron entrar en la parte inferior de la pantalla pero ha tenido que ser Celio Silva el jugador del Internacional de Porto Alegre que mandase a córner como siempre el capi Diego Armando Maradona que va a buscar a mimar y a poner en juego ese balón muy cerrado problemas con el aire ha marcado falta Ernesto Filippi el uruguayo sobre el portero pero está atacando ahora a favor de viento Argentina y eso ayuda en la rosca en el efecto hacia adentro que le da Maradona en los taques de esquina ni que decir tiene que con ese efecto de Maradona y con un poco de aire a favor le favorece mucho para coger efecto de balón y además velocidad por eso en las dos salidas que ha hecho Tafarel no se ha calculado no ha calculado excesivamente bien te sorprende Urruti la inseguridad de un Tafarel que por otro lado es habitual en las formaciones brasileñas un hombre internacionalmente ya con mucho peso y sobre todo me sorprende más tratándose de un partido amistoso que no tiene una trascendencia a nivel de clasificaciones lo que pasa es que este es un partido amistoso muy especial después de estar cuatro días aquí en Buenos Aires viviendo la previa de este Argentina-Brasil uno se da cuenta como decían los aficionados argentinos en la boca en el popular barrio de Buenos Aires decían que un Argentina-Brasil es lo mismo que un River-Boca es decir casi nada al saque de banda Cafú el jugador de Sao Paulo atrás para Celio Silva buscando a Baldo punta izquierda del ataque de Brasil en corto le pide el balón Bebeto va a llegar bien Sergio Vázquez el jugador de la Universidad Católica de Chile el saque de banda para Brasil Baldo va a presionar Canilla puede buscar el apoyo en corto de Mauro Silva ha preferido continuar y Canilla en esta presión para intentar arrebatarle el balón cometió falta Bebeto que tiene que venir fíjense donde está jugando ahora Bebeto en el centro del campo ha tenido que venir hasta ahí para atraerse para abrir un poco la defensa porque no le llegaba ningún balón en condiciones Bebeto el patadón de Diego Simeone atrás para Celio Silva Mauro Silva no ha podido llegar el balón a Cafú va a robar Maradona levanta la cabeza Batistuta el balón de Altamirano del lateral de River para Diego Armando Maradona Darío Franco quería jugar con el pecho era difícil para Batistuta había muchos brasileiros de cabeza a Cafú de nuevo Batistuta ahí el balón parece que no es de nadie y viene cerquita de donde nos encontramos a la grada me da la sensación de que Brasil en vez de jugar normalmente con el hombre por delante de la defensa de los tres defensas lo que está haciendo es jugando con un un poquito más atrás ¿no? quizás Nacho está está aguantando atrás Brasil tiene un juego muy armado atrás porque ocupa el lateral derecho Cafú pero Cafú en realidad es un volante que tan pronto está atrás como está arriba por la izquierda Branco al que apenas se le ha visto ojo que se va Maradona buscaba el pase en profundidad Maradona en corto decía que por la izquierda y por la derecha Brasil tiene dos excelentes laterales el cabezón Ruggeri que ahora choca de cabeza con Sergio Vázquez Diego Simeone se estorban los dos jugadores argentinos y ojo porque la falta que ha marcado el uruguayo en fin ha sido como el efecto dominó venía por detrás el brasileño tocó a Simeone y Simeone que tenía por delante a Canilla le derribó al final los tres al suelo se quejaba el brasileño pero no le ha servido de nada atrás tiene a jugadores de mucha clase y eso que a última hora se ha caído el central del Benfica Mocer que se ha lesionado en el calentamiento su puesto lo ha ocupado Celio Silva de Internacional de Porto Alegre pero con Ricardo Gómez y con Celio Silva son dos hombres muy altos con técnica que saben sacar el balón jugado y que le dan mucha tranquilidad a un inseguro esta noche Tafarele el saque de puerta para Brasil 23 casi 24 los que se van a cumplir de la primera parte recuerden que gana Argentina desde el minuto 17 el golazo de Mancuso con la ayuda inestimable del portero brasileño Tafarel el hombre que va a poner ahora el balón en juego ahí que intentaba llegar y que sabemos que está en el campo porque figura en la relación oficial porque apenas ha tocado un balón cayó Canilla deja jugar el uruguayo peligrosa la entrada abajo de Altamirano sobre el tobillo de Careca no ha podido evitar Mauro Silva que ese balón se marchase a banda pues le va a poner el partido difícil a Brasil porque con una cera a favor Argentina con las dos líneas de cuatro atrás y luego los contragolpes con las dos puntas y alguno más que prolonga de centro de campo va a buscar la contra y para Brasil va a ser un poco costoso entrar me da la sensación de que se van a cerrar con este resultado a favor y con tal como están desarrollándose las jugadas se van a cerrar bastante Argentina Batistuta ahí falta ojo de nuevo falta peligrosa sobre Batistuta que balón sacó arriba Diego Armando Maradona con velocidad derribaron a Batistuta y va a tener que entrar el masajista de la selección argentina la falta ciertamente peligrosa ahora todavía mucho más cerca este libre directo y perfectamente colocado para que Diego Armando Maradona dos años y siete meses después busque conseguir un gol que bueno si Maradona marca se calle el estadio si me imagino que tendremos que sujetar las paredes de la cabina porque va a ser para cantarlo de pie como marque Maradona la falta no es el sitio quizás no sea el sitio idóneo por el lado si llegas en el lado opuesto hubiese sido mucho mejor para él está un poquito escorado vuelve a tener el apoyo en corto de Simeone que ahora se va Maradona va a pegar directamente a puerta pero cuidado que puede sorprender la barrera argentina la barrera brasileña el larguero al palo como engañó a Tafarel le mandó el balón a su propio ángulo Tafarel que dejó pasar y dice el colegiado que es córner porque supone que Tafarel llegó a meter la mano pero ese disparo con la izquierda con el interior del pie mimando el balón dando el efecto estrelló en el travesaño saque de esquina para Argentina ahí tenemos la jugada repetida la duda de saber si le pegó o no Tafarel el tercero el cuarto perdón que va a lanzar Diego Armando Maradona desde este banderín izquierdo y de nuevo falta ha pintado peligro el árbitro porque cada vez que llega el balón al área pequeña al área chica el uruguayo Ernesto Filipe pita peligro o al menos yo no lo he visto Ruti yo tampoco la verdad me da la sensación de que es un poco caserillo yo quería comentar contigo que le veo muy motivado a Diego Armando Maradona le veo con muchísimas ganas yo no creo que bueno quiero pensar que quiere demostrar mucho pero no está está jugando por encima del nivel que está haciéndolo aquí ¿no? quizá es porque además físicamente Maradona cada día se está encontrando mejor y eso es muy importante para el juego del Pelusa que teníamos oportunidad de ofrecer en su debut en el Sevilla y entonces estaba sobrado de kilos pero sin duda se está notando el sacrificio que le está imponiendo en el aspecto físico Signorini el balón que va a sacar ahora Darío Franco si no se duerme justo los tacos Baldo y al final para Luis Islas pero Maradona está físicamente mejor y está muy muy motivado tan motivado que se está permitiendo hacer declaraciones muy duras contra Luis Cuervas el presidente del Sevilla y es que Maradona que vino el lunes volaba en el mismo vuelo que nosotros desde Madrid nada más jugar con el Valencia en casa y tuvo sus más y sus menos con Luis Cuervas aquí ha dicho cosas bastante feas incluso ha llegado a decir que va a venir a jugar a Argentina mucho antes de lo que la gente se cree es más el martes no entrenó con la selección se marchó con su familia y ya anunció que en estos días que va a estar aquí va a buscar casa además no le ha gustado nada tener que volver mañana a España y es que Luis Cuervas es el presidente del Sevilla que además imagino estará siguiendo seguro Antena 3 pues señor Cuervas no le ha gustado nada a Maradona que usted le haga volver mañana para jugar el domingo con el Logroñez ni a él ni a Gimeone y a buen seguro que cuando llegue a España intentará quitarle hierro pero ha dicho cosas graves aquí en Argentina el partido en cualquier caso que ha entrado en un pequeño descanso al menos en cuanto a intensidad en cuanto a ritmo y en Brasil sigue sin aparecer ahí el nuevo jugador de Paris Saint Germain el hombre llamado a ser la maneja el catalizador de todo el juego brasileño arriba con relación a lo que decías de las declaraciones de Cuervas claro valorando lo de Cuervas pues lleva razón él quiere el mejor o lo mejor para su equipo y por contra Maradona también defiende una postura que es bastante coherente y yo como futbolista desde luego lo veo bastante irracional el hecho de tener que volver aquí a jugar el partido y luego ver otra vez a Mar de Plata para jugar en Argentina Dinamarca me parece que no va a rendir en un sitio ni en otro y eso va a ser preocupante y en prejuicio de él de Sevilla y si me apuras hasta Argentina ciertamente es irracional pero tú sabes su rutica en el mundo del fútbol quien manda es el dinero y el que le paga es Sevilla y me imagino que a Luis Cuervas el presidente blanquirrojo que Maradona juegue bien o no con la selección no deja de ser una anécdota pero él tiene que ganar para seguir aspirando a la UEFA tiene que ganar el próximo domingo pero hombre yo lo que estoy haciendo Nacho es más o menos ser un poco objetivo y razonable yo creo que ir a Logroño con Maradona no precisamente allí es un campo donde pueda desarrollarse un juego estilista sino más bien un juego defensivo y agresivo para que se pueda puntuar en Logroño y Maradona no es de esas características pero bueno es evidente que es un problema que tendrán que solventarlo mutuamente Sevilla y Maradona 31 minutos ya los que se llevan jugados de la primera mitad sigue valiendo el gol de Mancuso para Argentina minuto 17 de esta primera parte juega Brasil que apenas ha inquietado a Luis Isla toca Maradona bien de primera para Darío Franco tiene que disparar fuera ha levantado la cabeza estaba muy lejos Darío Franco tampoco le pegó fuerte al balón el saque de puerta para una selección brasileña y a pesar de jugar con tres hombres arriba al menos ficticiamente porque Valdo hace más labor de media punta de engarce por la izquierda entre el centro del campo y la delantera pero si con Careca y Bebeto con Ray en el círculo central Brasil todavía no ha disparado a puerta Luis Isla no ha pasado de ser un espectador más juega Brasil para robar Simeone abajo bien ojo que ha perdido Pasualdo la oportunidad para Brasil el balón rebotado a córner este un disparo de Antonio Cadeca que este marchó a córner saque de esquina por la derecha a favor de una selección brasileña que tiene que buscar al menos la igualada Valdo cinco jugadores de Brasil esperando el centro dos más el rechace fuera del área el centro muy cerrado problemas para la defensa y de nuevo saque de esquina aunque no lo ha marcado el uruguayo que ha marcado en línea ahora sí saque de esquina Ernesto Filippi el colegiado giró la cabeza hacia la derecha para buscar la bandera del juez de línea como no hubo bandera arriba dejó jugar pero de nuevo el saque de esquina para Valdo Darío Franco esperando la entrada de Raí son los dos jugadores más altos Luis Islas puños arriba todavía continúa el peligro para Argentina toca Maradona arriba el control de Branco balón para Valdo Branco es la primera vez que Branco intenta subir por banda izquierda tengo la impresión de que han derribado a Branco para mí falta clarísima sobre Branco que aplaude ahora al árbitro y el colegiado que marca saque de banda para Argentina pero Branco que ahora charla con el árbitro vamos a ver la jugada repetida para salir de dudas la entrada de Basualdo y Basualdo que derriba a Branco clarísimamente como puede el colegiado que además ha enseñado tarjeta amarilla a Branco por protestar como puede no haber visto esa falta el saque de banda para Argentina me está sorprendiendo el hecho de que Bebeto y Ray no acaban de coger onda del partido para mí que para Ray a Ray le falta un Muller en esa banda que le pueda dar juego y que pueda entrar luego como es habitual en Ray al primer y segundo palo a rematar jugadas me parece que le falta alguien que le pueda servir si porque los problemas en el centro del campo de Brasil son encadenados si Ray no pide el balón o nadie le apoya es imposible que a Bebeto le llegue ningún balón en condiciones o a careca de jugarlo sobre todo de jugarlo trenzado salvo alguna jugada individual o aislada fíjate la compensación fíjense la compensación del colegiado en el mismo sitio donde derribaron a Branco marca falta por ligero empujón sobre el jugador brasileño presiona balón el saque de banda para Argentina decía Nacho que hay el Müller el Müller para mí en la selección de Brasil es una pieza fundamental porque se está viendo que se suben mucho pero no precisamente por banda para luego poder meter centros de verdadero peligro para que en los centros pueda entrar el Ray que es un fenómeno el primer palo y Bebeto esperar a los rechaces que la defensa pueda ocasionar me da la sensación de que estaba falta de jugar por bandas Brasil Brasil efectivamente que no está aprovechando ahora desde hace ya muchos minutos solamente lo hizo en los 10 primeros la subida por banda derecha de su lateral de su carrilero derecho Cafú ni por la izquierda de ese doble engarcel que forman atrás Branco y arriba Baldo Argentina Brasil en directo desde el monumental de River en Buenos Aires Antena 3 Televisión sin duda con el mayor espectáculo que se puede ver ahora en el mundo del fútbol mundial 35 y medio ya de la primera mitad Argentina 1 gol de Mancuso Brasil 0 el público en River ahora que intenta animar a la selección los aplausos que salen desde las gradas abarrotadas de River porque Argentina a raíz del gol tampoco ha sido ambiciosa arriba toca Ruggeri con Altamirano balonazo arriba buscando cambiar de banda para Darío Franco que bien ha bajado el balón Basualdo Patizuta canilla en la punta el público arriba el público de pie el balón que salcó Ricardo Gómez balón para Brasil ahora si parece que Raí intentaba pedir ha vuelto a robar Argentina Maradona Maradona dentro de área levanta arriba de Rosca entraba Batizuta fuera se ha revuelto bien Gabriel Batizuta efectivamente no ha aprovechado este centro de Diego Maradona vean con que habilidad Maradona además le venía a favor de pie con la izquierda mandó al segundo palo juega Brasil le venía le venía mejor a Simeone la jugada lo que pasa que no se ha dado cuenta Batistuta de que estaba detrás pero le venía mucho mejor el balón a Simeone los cánticos de los aficionados argentinos en cuanto que Maradona toca el balón el estadio se anima Cafú para Luis Enrique Mauro Silva atrás para Celio Silva Baldo que ha cambiado de banda ahora por la derecha Cafú Bebeto el piscici de la liga española 19 goles con el deportivo con el líder del campeonato nacional Baldo difícil ahí la entrada del todoterreno solo Simeone que bien Darío Franco arriba buscando a Canilla pero sin problemas para Ricardo Gómez para el jugador de Paris Saint Germain excelente la tripleta de brasileños que se han juntado en el Paris Saint Germain para la próxima temporada Ricardo Gómez en defensa Raí en el centro del campo y Baldo por banda izquierda los tres brasileños los tres extranjeros de Paris Saint Germain deja jugar el colegiado Simeone vamos a entrar ya en los últimos siete minutos de la primera mitad excelentes los detalles que hemos visto en esta primera parte a la que le ha faltado quizá algo de continuidad sobre todo porque Brasil todavía no parece haber despertado Maradona Darío Franco va a ver por la derecha la subida de Basualdo este pase lo estaba pidiendo toda la grada arriba Canilla y Batistuta va a llegar Tafarel ha llegado antes Ricardo Gómez que juega ya para Branco intentaba pelear el balón Careca y ha marcado falta sobre Careca el colegiado uruguayo el balón ya a juego para Brasil Bebeto por banda derecha Cafú viene a apoyar Luis Enrique balón colgado va a sacar la defensa argentina Raíz va a intentar llegar Raíz el taconazo de Raíz para Bebeto será Cafú quien cuelgue ahora buscando a Baldo no ha tocado Ocoquetra por el trasbranco de nuevo todo Brasil esperando ese centro Raíz hay falta de Raíz deja jugar el colegiado me pareció falta clarísima de Raíz por apoyo sobre el contrario balón suelto para Batistuta de cabeza atrás Delio Silva el balón para Tafarel a punto de cumplirse el minuto 40 de juego de la primera mitad todavía queda 5 de la primera y 45 de la segunda y oportunidad de ver a otros grandísimos jugadores que no han entrado en el once inicial por ejemplo Alberto Acosta el pichaje de Boca Gustavo Zapata Borelli Gravioto o en Brasil el mismísimo Müller el jugador de Sao Paulo la verdad es que el partido tiene tiene bastante calidad los jugadores tienen una estupenda técnica y eso da gusto da gusto verlos jugar quizás lo que nos falte es que bueno Argentina no deja cuando llega a la altura de tres cuartos de campo ya no deja no deja actuar a Brasil porque se cierran estupendamente bien con las dos líneas de cuatro que a ver si se convierte en la de atrás en cinco le crea muchas dificultades a Brasil por entrar por abajo y tienen que buscar el balón alto como en la jugada que Ray ha hecho falta en mi modo de ver coincidimos en esa falta de raíz que pareció tremendamente clara a mí no me está gustando al menos no sé qué pensará usted que lo está viendo en casa pero a mí no me está gustando el arbitraje del colegiado uruguayo de Ernesto Filippi que ha querido compensar de un modo claro y ha sido mucho más riguroso con las faltas de los brasileños que bien ha cortado Altamirano el lateral de River Maradona de primera de nuevo para Altamirano el balonazo que ha afeitado la cara de el compañero de Alejandro Mancuso juega Simeone para Mancuso el autor del único gol del partido Maradona por la derecha se desmarca Basualdo lo había visto bien Maradona pero ha tapado Ray con este corpachón de un metro no 89 centímetros recupera Darío Franco para Argentina Mancuso para el jefe de operaciones Maradona círculo central arriba Canilla y Batistuta de enlace este hombre que intentaba recibir Simeone y Darío Franco la patada de Simeone y la tarjeta amarilla para el jugador del Sevilla el balón en juego cómo se puede jugar si el colegiado está enseñando una tarjeta amarilla esto es nuevo salvo Ruti salvo que se haya cambiado el reglamento es imposible que el colegiado bueno la verdad es que es rápido es un mensajero rápido porque sale corriendo enseña la tarjeta mientras los otros están jugando por banda izquierda la verdad es que aquí no se ha visto nunca pero ten en cuenta que poco a poco se están adaptando aquí a los sistemas sudamericanos también y cómo no en el arbitraje también pueden llegar cosas de estas el saque de banda para Argentina los pitos del público que abarrota el monumental de River para una selección brasileña muy muy apagada una selección brasileña que viene de tener una racha ciertamente importante con 10 victorias un empate y dos derrotas curiosamente las dos en los dos últimos años frente a Uruguay y una selección brasileña que intentaba al menos igualar este ranking de victorias entre Argentina y Brasil 29 para Argentina 27 para Brasil se va Simeone el intento de Caño del Cholo Simeone que al final ha quedado en nada el balón para Brasil embarullado ahora el juego en el centro del campo imposible que llegue Canilla la ventaja para Tafarel la última vez que jugaron Brasil y Argentina victoria para Argentina por tres goles a dos ya llovió desde el 17 de julio del 91 en Santiago de Chile en la Copa América una Copa América que después ganará Argentina Argentina ya ganó a Brasil por tres goles a dos y hoy no se está pudiendo imponer ni mucho menos a la selección que entrena el Coco Basile el saque de banda para Brasil Baldo Mauro Silva atrás buscando el apoyo de Celio Silva entraba Branco pero ha sacado bien Basualdo abajo Batistuta para quien para nadie para Ricardo Gómez presiona Batistuta pidió falta pero si está el colegiado no aparece habitualmente en pantalla y le ven por más que se mueva la cámara porque está arbitrando desde 30 metros la falta de Gabriel Batistuta un par de ocasiones de gol para el delantero centro de la Fiorentina lo único que consiguió Bagatir a Tafarel fue Mancuso en esta rotación del balón como siempre hasta la cal de la banda derecha para Cafú Bebeto jugando arriba Bebeto con Luis Enrique para Baldo intentaba meter el pie Baldo Raín no hay fuera de juego Mauro Silva está muy cerrada Argentina falta de Maradona la protesta lógica del público pero el uruguayo ahí está impasible falta a favor de Brasil pensaba que iba el colegiado a recriminar a Maradona mucho me extrañaba que aquí en el monumental de River le fuese a decir el uruguayo a Maradona que se callase Brasil al lanzamiento de la falta coloca el balón branco Luis Quirlas colocando la barrera que forman cuatro hombres Branco que tiene un potentísimo disparo con la pierna izquierda pero que está esperando a que se coloque en la barrera en la distancia de vida también colocando el balón Celio Silva el jugador de Internacional ojo que Branco desde ahí con la izquierda puede disparar a puerta viene a apoyar Baldo va a ser Celio Silva el balonazo sobre la barrera de nuevo el balón para Brasil sacará Canilla la carrera de Canilla no lleva arriba el apoyo de ningún compañero sigue Canilla la falta y esto debería ser tarjeta que malo el árbitro que malo ahí está como el colegiado ahora no le ven ahí ahora sí rodeado entre otros por Diego Armando Maradona como puede ser que el colegiado no muestre tarjeta amarilla Canilla Urruti Nacho la verdad es que era merecedora de tarjeta porque la jugada era bellísima Canillas iba a gran velocidad y con bastante fuerza y podía haber sorprendido a la zaga brasileña el arbitraje desde luego no ha sido bueno y me parece que la línea general que va a llevar es esa fíjate que entrada que daño con los tacos la entrada es violenta es fuerte y además que hubo a decir que tenía terreno por delante y con la velocidad que llevaba podía haber llegado hasta muy cerca de la portería horrible el arbitraje de un colegiado que está demostrando que no es bueno porque en esos detalles es cuando se ve de verdad un árbitro 47 jugados y 13 segundos de la primera mitad a punto de llegarse al descanso en el monumental de River el saque de banda para Brasil así lo marca el juez de línea 2 y medio ha descontado ya Ernesto Filippi que está mirando el cronómetro va a marcar el final de la primera mitad ahí está el final de la primera parte en River Argentina 1 gol de Mancuso minuto 17 Brasil 0 jugadores al vestuario y todo pendiente de lo que pueda pasar en la segunda parte 47 y 38 se jugaron Diego Armando Maradona que sigue todavía hablando con el árbitro y explicándole que en fútbol la patada violenta la entrada violenta a esta arjeta Rugger y que sigue también discutiendo con el árbitro el resto de jugadores ya en el vestuario recuerden al descanso en directo desde Buenos Aires Argentina 1 Brasil 0 espectacular sin duda la segunda parte podrá o no podrá Brasil darle la vuelta al partido aguantará Argentina el resultado marcará o no marcará Maradona son algunas de las interrogantes que se van a desvelar tan solo en unos minutos hasta ahora para ver este partido si tienes información las entradas si las entradas han costado 10 pesos la general y las de tribuna entre 30 y 50 pesos al cambio el peso un peso vale un dólar es decir tal y como estaba el dólar en España un peso son 120 120 pesetas han valido 10 pesos el partido que acaba de comenzar es decir poco más de mil pesetas la general y entre 3.000 y 5.000 son unos precios habituales porque aquí ver a River o a Boca en la liga vale 9 pesos unas 950 pesetas así pues los precios bastante populares y prueba de ello es que en día y medio se agotaron las entradas el balón en juego el primer balón para Luis Islas el balonazo del portero de Independiente de Avellaneda arriba baja Batistuta el control de Mauro Silva creo que el jugador más destacado en la selección de Brasil en la primera parte por su entrega y por el gran número de balones que ha recuperado en el centro del campo la primera falta a favor de Brasil vamos a ver ahora si efectivamente Brasil tiene interés en ir un poco más arriba a conseguir ese gol que le puede dar mucha fuerza para los posteriores el control de Luis Enrique el jugador del Mónaco Brasil que lo intenta ahora por banda derecha hay tres argentinos ahí presionando ha logrado sacar Batistuta hay falta de Capú sobre Batistuta la falta que marcó el colegiado el uruguayo Ernesto Filippi era Mancuso el jugador que se había caído sobre el césped y la falta a favor de Argentina está bien pitada la falta esta vez acertó el uruguayo acertó acertado muy poquito en la primera parte casi tampoco como Tafarel al que le han llegado dos balones uno ha sido gol y el otro con problemas falta ahora a favor de Brasil da la sensación de que todavía sigue el aire a favor de esta banda ¿no? ahora es Brasil quien juega a favor de viento una ligera brisa ha caído ya la temperatura pero sigue siendo un bochorno ayer a esta misma hora mientras Brasil entrenaba sobre este mismo campo empezó a llover estuvo lloviendo un rato por la noche hubo tormenta una tormenta de verano pero es que aquí la humedad es altísima estamos junto al mar de la plata al río de la plata juega Brasil deja jugar el árbitro hombre Raí que toca un balón el primero en la segunda parte a ver si Raí se anima y se anima todo el fútbol brasileño juega Baldo banda izquierda Bebeto que intentaba el desmarque el balón para Careca Raí está sin ganas está poco motivado Raí Maradona excelente el balón para Canilla que bien Cafú con que elegancia el sombrerazo de Cafú sobre Careca y el balón para Mancuso me da la sensación de que Brasil debería debería tocar mucho más la pelota para procurar cuatro y medio de la segunda mitad sigue ganando Argentina-Brasil en el clásico americano por un gol a cero el gol de Mancuso juega Celio Silva ahí estaba esperando Bebeto ojo a Bebeto tiene el apoyo de Careca también de balón no hay fuera de juego pedía fuera de juego la defensa no existía al menos no había banderazo arriba del juego de línea pero estuvo atento Luis Islas vemos la jugada repetida no existía al fuera de juego lo invalidaba Fabián Basualdo el jugador del River el número cuatro de Argentina excelente ahí ahora ha sido juez de línea pero no pudo llegar a controlar dentro del área Careca y falta sobre Canilla deja jugar Maradona Maradona que se quita de encima Mauro Silva y de nuevo vuelve a recuperar Cafú que manda ahora para Baldo sigue sin tocar el balón Raí que al menos ahora sí está corriendo está intentando desmarcarse Mauro Silva tiene metros intentan derribarle buscaba la pared no ha podido recuperar Raí juega Argentina Simeone Mancuso para Maradona Canilla la falta sobre Canilla la falta clara que ahora sí marcó el colegiado Ernesto Felipe el Uruguayo ahí la jugada repetida y la falta de Estelio Silva sobre Canilla decía su rutina las subidas de Mauro Silva sí que sí que pueden hacer daño porque de la otra forma demasiado balón dividido por parte de Brasil es quizá el jugador que está demostrando más ambición en el centro del campo brasileño Luis Enrique Luis Enrique está muy apagado Baldo aunque ahora está peleando está intentando conducir ese balón pero está excesivamente pegado a banda es su puesto natural pero como no está funcionando el centro del campo parece más aislado ojo ahora que Brasil sí va a la contra Bebeto Bebeto para Careca intentaba dejar Careca atrás para la subida del lateral derecho de Cafú recupera Argentina Argentina la contra el público que rompe en aplausos cuando le lleva le llega el balón a Maradona se ha vuelto a enfriar ese contraataque argentino a punto de recuperar Brasil al final recuperó quien recupera siempre Mauro Silva juega para Bebeto por la izquierda Careca por la derecha Mauro Silva el disparo de Careca arriba mal está que de puerta pide perdón Careca porque había subido Raí intentando buscar ahí lo ven Raí Bebeto y Mauro Silva pero Careca no esperó el apoyo del compañero y le pegó a romper con la pierna derecha el zapatazo de Careca el saque de puerta para Isla una vez más la subida de Mauro Silva y luego buscando un poco a Bebeto para que este a su vez pueda hacer jugada pero Bebeto quizá en el deportivo está mucho más arropado el deportivo está funcionando no así la selección de Brasil esta noche Bebeto tiene el apoyo por banda tanto de Nando como de Aldana y del propio Mauro Silva está más apoyado y aquí está muy desasistido y salvo que tenga algún arranque alguna chispa de Ingenio difícil lo va a tener para superar a la defensa Argentina juega Argentina Pasualdo y volvió a recuperar Mauro Silva que parece que se está multiplicando a veces uno piensa que hay más jugadores con el número 5 porque siempre es el 5 el que recupera el balón de Darío Franco a saque de banda para Brasil así que Argentina bastante replegado está cogiendo otra vez Brasil el timón del partido tocó de cabeza Raí fuera de juego fuera de juego de Bebeto estaba estaba había tocado Raí hacia atrás pero estaba Bebeto metido por detrás de la defensa que fue de línea y Leven que ahora retorna hacia el centro del campo no ha dudado ni un instante excelente el caño de Simeone a Mauro Silva Canilla levanta la cabeza Canilla el remate de Batistuta arriba que bien que balón le puso Canilla a Batistuta funcionó ahora el doblece ofensivo de Argentina vean como recorta Canilla como pone el balón suave para que Batistuta vuele gira el cuello remate pero el balón se le marchó ligeramente alto buena ahora la jugada de Canilla y también importante el remate de Batistuta una vez más la jugada repetida el balón por encima del travestaño ha vuelto a recuperar a Argentina en el centro del campo Darío Franco para Mancuso Maradona Canilla ha tapado Mauro Silva juega con Bebeto deja para Raí Baldo ha llegado bien Basualdo Branco es pobre el juego brasileño esta noche una selección brasileña de la que siempre se espera lo mejor tiene excelentes jugadores todavía en el banquillo Carlos Parreira pero Brasil que está aguantando bien atrás y que está intentando poner imaginación y ganas arriba no está funcionando en el centro Mauro Silva ha habido falta sobre Luis Enrique la falta de otro panzer del centro del campo de Diego Simeone el centrocampista de Sevilla juega Bebeto el recorte de Bebeto la falta de Pati Suta se protesta el colegiador pero creo que bien señalada la falta sobre José Roberto Gama de Oliveira Bebeto un metro setenta y siete hay tarjeta amarilla ahora puede protestar y Maradona que se lleva las manos a la cabeza la jugada repetida deja la rodilla izquierda Mancuso no hay ninguna duda en la falta y Maradona que vuelve a hablar con el árbitro la tarjeta amarilla para Diego Armando Maradona por protestarle al colegiador ya lo hizo en la primera parte y ahora ha vuelto a reincidir en la segunda decía que Bebeto mide unos setenta y siete pesa sesenta y seis kilos tiene veintinueve años nació el diecis del dos del sesenta y cuatro y tiene solo un treinta y siete de pie es curioso que Bebeto tiene un un pie muy chiquitín pero ciertamente habilidoso ojo al lanzamiento de la falta libre directo atención a Ray Ray que le puede pegar con el interior de la pierna derecha también Branco con la izquierda Branco el balón abajo se ha quedado suelto para Mauro Silva no hay fuera de juego Brasil busca el empate están los dos equipos salvo Ricardo Gómez metido dentro del área argentina la contra Canilla el galgo de Buenos Aires Canilla que intentaba salir ahora de nuevo por velocidad y el colegiado que marca banda para Argentina volvió a rodar Canilla en la primera parte le derribaron con claridad ahora quizá tocar al balón intentaba jugar Maradona de nuevo banda para Argentina trece y medio ya jugados de la segunda parte sigue Brasil sin poder empatar sigue valiendo el gol de Mancuso para la selección al viceeleste en la falta me parecía que el Real la iba a ejecutar lo que pasa que en su equipo a lo mejor si es el especialista pero aquí en la selección no le está dejando chutar ninguna porque además estaba Raí colocado para tirarla y ha llegado Branco por detrás y ha pegado en el balón acuérdate en la Copa Intercontinental el gol que hizo el Barcelona al borde de área es un excelente lanzador y además con una técnica muy depurada me acuerdo yo y se acuerda un buen amigo tuyo que también está ahora a buen seguro viendo el Argentina Brasil Andoni es el que más te acuerdas y era un sitio el balón el balón alto para Baldo destaque de banda para Argentina el público que pita ahora a una selección gol para Brasil de Luis Enrique el golazo de Luis Enrique minuto 15 y medio de juego de la segunda mitad cuando un jugador es bueno cuando un equipo es bueno aunque en contadas ocasiones la muestra de clase vean que envío precioso desde el exterior para la plancha Bebeto que pone arriba para Cafú entra como una locomotora Luis Enrique y en plancha bate a un Luis Islas que no tenía nada que hacer Brasil acaba de empatar Argentina 1 Brasil 1 Bebeto es el jugador que se duele ahora de un golpe en la cara empató Brasil todavía con media hora por delante hasta el final del encuentro se pone emocionante el partido el que le puede jugar a la contra puede ser Brasil y puede hacer mucho más daño por esas bandas el partido ciertamente como dice nuestro hombre de fútbol de Antena 3 Javier Urruti Cochea Urruti que gana enteros que gana en emoción en intensidad Brasil en una jugada aislada pero en una jugada de clase ha logrado empatar Argentina 1 Brasil 1 en directo desde el monumental de River en Buenos Aires en esta noche calurosa en el verano argentino los dos grandes de América enfrentándose en un clásico ya jugaron 78 veces ganó Argentina 29 Brasil 27 el balón para Maradona Canilla el disparo de Batistuta a Tafarel la parada de Claudio Tafarel se hizo daño Claudio Batistuta al que creo que además dieron en ese muslo cuando golpeaba al balón también recibió la patada del defensa vemos la jugada repetida Silva el disparo de Batistuta y después de disparar recibe el encontronazo fortuito con el defensa después Parreira le mandó volver otra vez al banquillo no hay movimiento pues el balón para Argentina en el centro del campo Mancusto uno de los destacados juega para Maradona ojo Canilla la pared para Simeone va a buscar Batistuta a Tafarel la contra de Brasil no hay tregua Baldo arriba Bebeto también Careca Ray Mauro Silva pasa la derecha para Luis Enrique que deja pasar para Cafú ha tocado Careca mal pero de nuevo el balón para Brasil Luis Enrique marca falta al uruguayo la falta de Ruggeri y el balón para Brasil que lo pone en juego ya con rapidez intentaba llegar Cafú que ahora se queja al colegiado pero deja seguir el uruguayo el balón para Argentina Mancusto el autor del gol al vice el este Maradona de cabeza abajo Diego Simeone el balón va a llegar en banda contraria para Basualdo muy cerrado ahora Brasil todos los jugadores amarillos dentro de su campo ha robado una vez más quien iba a ser Mauro Silva el jugador del deportivo se va de se va de Ruggeri difícil lo va a tener ahí está rodeado ha marcado falta de Ruggeri falta del cabezón Ruggeri el jugador del Real Madrid la falta sobre Mauro Silva está haciendo un partidazo Mauro la verdad es que es un jugador que llegaba prácticamente de incógnito al deportivo de la Coruña se sabía que era brasileño y que era un jugador físicamente fuerte pero poco más y Mauro Silva que no sólo está siendo el motor del deportivo de la Coruña en el centro del campo sino que además de la selección de Brasil es el jugador que más está apareciendo desde luego tiene la técnica brasileña y la fuerza física europea me gusta es bastante completo el jugador Mauro Silva que nació el 12 de enero del 68 que jugó en el Bragantino del club del que pasó al Deportivo de la Coruña juega Basualdo con Mancuso Argentina jugando ahora en campo brasileño bien Celio Silva la pelea con Diego Simeone la falta de Simeone el enfado de todo el público también del Cholo Simeone el balón para Brasil 21 y medio ya jugado de la segunda mitad Brasil que ha empatado en el minuto 16 el gol de Luis Enrique que igualaba al de Mancuso Argentina y Brasil empatadas a uno metía el pie Mancuso va a recuperar Brasil pero es curioso a este equipo brasileño le sigue faltando Raí ahora están participando están colaborando mucho más tocando el balón los nueve jugadores de campo pero Raí sigue perdido en el círculo central ahí le ven dorsal número 10 acompaña al balón lleva el brazalete de capitán pero sus compañeros ya ni siquiera le buscan Raí que así ha sumado a la área ahora a esperar ese centro de Branco intentaba el control Bebeto Batistuta a la contra Canilla Batistuta el dúo de puntas argentinos se va Canilla todo el público en pie Batistuta el único hombre que espera al centro le pide el balón Batistuta Canilla jugada personal era imposible el balón salió ligeramente desviado pero por encima del travesaño era imposible que pudiese llegar Batistuta pedía córner Maradona ahí está la jugada repetida al centro de Canilla nadie la recaudación oficial que nos acaban de pasar que da el Club River Play total un millón doscientos cuarenta y siete mil pesos por lo que es lo mismo unos ciento treinta ciento treinta y cinco millones de pesetas a los que hay que sumar los cuarenta y cinco millones de pesetas que pagó la entidad organizadora que se quedó con los derechos de televisión quinientos periodistas acreditados sesenta y cinco medios de todo el mundo y Antena 3 Televisión ofreciéndoles el partido en directo desde Buenos Aires falta ahora para Brasil habrá cambio en Argentina el primer cambio del partido se va a lanzar primero la falta el colegiado que ha indicado que después de la falta vendrá el cambio una falta que es prácticamente un córner ahí tienen la imagen seis jugadores brasileños en las proximidades o dentro del área entre ellos Careca, Ray y Bebeto el balón sobre la barrera Celio Silva va a disparar Celio Silva fuera era muy difícil estaba muy lejos pero lo ha intentado al menos ahora sí se va a producir el cambio el partido Nacho está más abierto está mucho más se está jugando con más velocidad y parece que se están consiguiendo además más espacios ese es el cambio el primero del partido el primero en Argentina se marcha al vestuario Darío Franco que comentaba había sido duda porque lleva varias jornadas lesionado y había sido duda hasta el último momento y ha entrado Gustavo Zapata el centrocampista del River Plate uno de los jugadores que más están sonando ahora en el fútbol argentino Zapata por Darío Franco en Brasil de momento los 11 con los que comenzará Parreira el partido intenta jugar arriba Brasil Sergio Vázquez que se quita el balón de encima que lo manda a banda el jugador de la Universidad Católica de Chile la posición todavía para Argentina Mancusto el balón después de tocar en básquet tocó en un contrario el saque de banda para Argentina 25 y medio ya los que se cumplen de la segunda mitad del partido todavía empatado ojo que se podía ir Bebeto el uruguayo que no marcó nada creo que hubo falta Bebeto hubo falta Bebeto que intentaba que intentaba llegar y creo que le tocaron lo justo como para derribarle en carrera ha sido falta porque lo que pasa es que luego perdía el balón y quizás haya propiciado la tirada pero había falta ojo que se va Maradona Maradona para Canilla córner cuando Maradona tocó el balón toda la grada de preferencia de River se puso de pie y Canilla que sigue demostrando que tiene una punta de velocidad en penetración por banda realmente asombrosa los aplausos ahora desde esta parte del campo para Diego Armando Maradona dos años siete meses y siete días después mil ciento mil cincuenta y cinco días después Diego Armando Maradona ha vuelto a vestir la camiseta de la selección nacional Pasualdo que bien le quitó el balón Baldo el autopase de Baldo falta de Basualdo falta clara de Basualdo sobre el jugador del Paris Saint Germain sobre Baldo Pillo un jugador Baldo que nació en el 64 que jugó en un gremio de Porto Alegre en Benfica de Portugal y que fue traspasado al Paris Saint Germain por cuatro millones de dólares cuatrocientos millones de pesetas el saque de banda para Brasil Simeone no pudo aplicar la ley de la ventaja el uruguayo derribaron a Diego Simeone Maradona que vuelve a levantar los brazos al cielo de la noche bonaerense porque bien pudo haber tarjeta amarilla vemos la jugada repetida Simeone la entrada de Branco es un placaje propio de los 49ers del equipo de fútbol americano placaje sobre todo Simeone que bien pudo ser tarjeta amarilla el lanzamiento de la falta no vale se pidió barrera y no estaba colocada es una distancia ideal también para que Diego Armando Maradona busque picarla buen sitio Tafarel apoyado sobre el palo colocando la barrera a ver que barrera pone Tafarel va subiendo un rumor en todo el estadio no cuando Maradona va acariciando el balón con las dos manos hay una expectación la verdad una expectación terrible en este momento es un momento mágico me da la sensación de que hay demasiada barrera el balón el portero lo tiene mal para ver el balón y eso dificulta mucho tarjeta roja ojo que hay tarjeta roja había sus más y sus menos había empujones y el colegiado que ha expulsado un jugador vamos a salir de dudas había muchos jugadores es un jugador argentino y es el uruguayo que ha habido un codazo del argentino sobre la badera brasileña ha podido ser Batistuta que estaba ahí también Ruggeri y el uruguayo que no se lo ha pensado en ningún momento ha levantado la cartulina roja arriba y ha mandado a un jugador a la ducha estaba colocando el colegiado la barrera la barrera estaba ya colocada se han puesto delante algunos jugadores argentinos ha habido algún encontronazo ojo que todavía continúan los empujones hay nervios ahora a medida que se acerca al final del partido y el jugador que se va a marchar es Ruggeri ese hombre que va a hablar ahora con Baldo al que imagino no le está dando su dirección ni el número de teléfono y Oscar Ruggeri que se marcha a la ducha porque también Baldo ha sido expulsado el colegiado uruguayo que no ha querido más problemas y que ha expulsado a los dos Ruggeri y Baldo a la ducha así pues Argentina y Brasil quedan con 10 hombres el partido interrumpido desde hace 2 minutos minutos 31 y 15 segundos ahora en el cronómetro y Ruggeri y Baldo al vestuario los dos por un zarandeo en la formación de la barrera Mancuso que se ha marchado también ahora a la banda a recibir las instrucciones del seleccionador de Coco Basile mientras la barrera de 5 Maradona lanzamiento el único jugador que está junto al balón ahí tienen como es Mancuso el que recibe las instrucciones del Coco Basile Maradona lanzamiento le va a pegar el pie de izquierda el disparo de Maradona afuera el balón a media altura palo derecho de la portería de Tafarel el saque de puerta para Brasil jugada peligrosa de Maradona y a esa altura ese nivel del área se le ha ido un poquito quizás sigue sorprendiendo Ruti los que hemos visto jugar a Ray en otros partidos son en Sao Paulo ver como este dorsal número 10 de Brasil apenas ha tocado el balón en todo el partido la verdad es que es increíble un jugador encargado de llevar el control del juego de crear arriba de asistir a Bebeto y a Careca y que no ha tocado el balón en todo el partido ya lo comentaba en un principio que parece que le falta no sé al Muller en la banda para que él se pueda ir más a la punta o si no otra cosa que puede pasar es que Bebeto y Ray sean incombatibles en esa delantera o los dos juntos se estorben la falta ahora del propio Ray el intento de remate pedían penalti el intento de remate de cabeza creo que de Sergio Vázquez efectivamente el balón colgado de Gustavo Zapata el jugador que había entrado sobre Darío Franco pudo haber empujón la verdad es que pudo haber empujón por detrás sobre Basualdo pero el colegiado no ha marcado nada pudo haber un poco de carga en el mismo salto una carga por detrás lo justo para desequilibrarle pero pudo rematar y el colegiado que acaba de expulsar a Rugger y a Baldo supongo que tampoco se habrá querido complicar mucho más la vida la falta ahora para Brasil estamos a 10 y medio para el final del partido en la primera mitad del gol de Mancuso en la segunda parte en la igualada de Luis Enrique el balón para Brasil juega Careca el saque de banda para Brasil ha marcado falta el colegiado Ernesto Filippi y ciertamente es ahora Brasil el que está teniendo el balón más tiempo en su poder no está llegando arriba pero al menos tampoco está permitiendo a Argentina crear mucho me temo que Brasil empiece ahora con un conformismo de modo que vea que el resultado le interesa y vaya a congelar la pelota a ver cambio en Brasil desde aquí difícil saber cuál es el cambio pero creo que era el propio Müller Maradona la posibilidad para Batistuta Maradona bien abajo Celio Silva Maradona nuevo picando para Simeone arriba Ricardo Gómez va a llegar Cafú el cambio en Brasil que se va a producir en un instante en cuanto que el balón salga a banda puede ser aunque está sin confirmar Müller el jugador de Sao Paulo el compañero de Raí la otra gran estrella que faltaba todavía por actuar que patada ahora por detrás a Bebeto de Zapata balón para Raí juega Brasil el 2 contra 1 de Zapata y de Mancuso perfecto sobre Raí y la falta del jugador brasileño la falta para Argentina hay que volver a repetir esta falta porque hay cambio creo que puede ser Bebeto 2 al número 7 Bebeto que que no se da por aludido también habrá un cambio en Argentina va a salir con el 16 Alberto Acosta el jugador del Boca 9 9 Careca es Careca al final es Careca el que se marcha por Brasil entra Müller y es Canilla el que se marcha por Argentina y entra Alberto Acosta el jugador del Boca así pues delantero por delantero en Argentina y delantero por delantero en Brasil decía que vamos a ver si ahora con Müller Raí gana en juego evidentemente está acostumbrado Raí a ponerle los balones a Müller y supongo que será más fácil el entendimiento el primer balón que toca Müller el primer balón también que toca Alberto Acosta Maradona para Batistuta rompe Simeone el balón para Simeone en el área recuperará Batistuta Mauro Silva córner el balón de Estelio Silva saque de esquina el saque de esquina para Argentina el público que ya está viviendo el partido en pie 37 40 segundos 7 15 para que se cumplan los 45 Argentina que busca romper el empate el lanzamiento de esquina de Maradona Tafaré sin problemas arriba es un 2 para 3 saca de cabeza bien colocada tras Sergio Vázquez Maradona y Maradona para Batistuta de excesivamente largo era buena la intención había roto por velocidad Batistuta hacia el palo corto pero excesivamente largo el pase la jugada era buena lo que pasa que se le ha ido el toque balón para Acosta Alberto Acosta jugador de Boca Juniors un hombre de 26 años este delantero del Boca que ha venido a reportar por cierto al equipo actualmente campeón de liga al menos de la primera parte de la liga porque aquí el campeonato es diferente al campeonato español pero realmente Boca es campeón de liga en un campeonato que se reanuda el próximo domingo en su segunda parte y Boca juega en casa a la bombonera saque de puerta para Brasil el error grave de Tafarel después prácticamente no ha intervenido el primer balón para Müller en su sitio natural punta izquierda colgado ha habido empujón por detrás a Luis Enrique ligero empujón recupera Brasil que bueno el caño de Cafú sobre Basualdo doble caño el balón al final largo pero que clase la de Cafú que jugador que dos túneles que patada ahora sobre Maradona va a haber falta tarjeta ahí tarjeta para Celio Silva Nacho esto viene a consecuencia de no haber pitado la falta allí en aquel córner donde también era merecedora de falta efectivamente hubo obstrucción clara a Cafú pero el colegiado ahí no quiso saber nada y eso sí la entrada ahora violenta de Celio Silva ahí está haciendo volar a Diego Armando Maradona de nuevo cambio en Brasil ahora sí se marcha Luis Enrique por confirmar por confirmar todavía el jugador que ha saltado ahí está ha entrado Tunga Tunga el jugador del pescara italiano y ha sustituido a Luis Enrique un jugador que ha trabajado bien en el centro del campo un jugador más gris lógicamente que va ahí pero que ha trabajado bien por banda derecha el balonazo ahora de Altamirano a banda el saque de banda para Brasil estamos en la recta ahora sí recta final del partido 41 y medio en directo desde Buenos Aires Antena 3 Televisión recuerden próximo miércoles desde Mar del Plata 12 y media de la noche en la península una hora menos en la comunidad canaria el mejor de América Argentina con el mejor de Europa Dinamarca también próxima semana Portugal Italia valedero para el Mundial de Estados Unidos para la clasificación para este próximo Mundial del 94 en Estados Unidos Ricardo Gómez mete el pie Ricardo Gómez deja jugar el colegiado pelea Simeone ojo que ahí hay tacos los tacos han brillado por uno y otro lado se saca la falta balón para Costa ahí saque de banda se le marchó el balón a Costa estaba atento el juez de línea banderazo arriba saque de banda la bola para Brasil digo que Luis Enrique aparte de marcar el gol ha hecho un gran bastante bastante trabajo en el centro del campo ha sido uno de los que en el primer tiempo por lo menos más empujaba al equipo de Brasil es un jugador de equipo pero un jugador importante no es un jugador evidentemente con la clase o con la estrella que es de otros pero es un jugador que ha estado desde el primer minuto hasta el minuto en el que ha sido cambiado tocando muchas veces interviniendo muchas veces sí, sí, sí Luis Islas que tiene que tirar ahora el balón una banda la presión brasileña por esa sesión con el pie al portero y 43 a menos ya de 2 minutos Argentina y Brasil que pueden empatar a uno en este partido que conmemora los 100 años de la AFA un partido interesante un partido atractivo al que le ha faltado algo de chispa quizá Urruti porque Brasil al menos en la primera parte ha enseñado muy poquito sí, la verdad es que Argentina ha salido fuerte luego Brasil ha ido ha ido controlando el partido y hasta que no ha tenido gol en contra no se ha ido con mucha fuerza Oja Bebeto intentaba la pared con Raí recupera Raí no hay fuera de juego bien para Müller oportunidad ahora para Brasil en el tramo final del partido Batistuta Argentina a la contra recupera Mauro Silva Pide Müller Raí ahora buscando este balón colgado arriba ha sacado Sergio Vázquez recupera Mauro Silva Sientenio Silva cambiando ahora para Branco Dunga Branco Dunga metió el pie Batistuta le quita el balón con limpieza Diego Armando Maradona vuelven a derribar a Maradona así es difícil que puede hacer algo ahora ha sido Bebeto Maradona que está que haya la falta Zapata abriendo para Costa para llegar antes y de qué forma ha llegado Celio Silva adelantó para llegar antes al balón el saque de banda para Argentina el caracoleo de Maradona el caracoleo de Maradona el dos contra uno Maradona es a Costa Maradona si es ahora el que busca el balón y marca saque de puerta del colegiado Maradona que ahora fue de línea se desespera Diego hay que le espera un viajecito le espera mañana un viaje de 12 horas y media hasta Madrid después de ahí a Sevilla para jugar el domingo con el Sevilla partido de liga y después el domingo por la noche volver a viajar llegar el lunes por la mañana para corriendo marchar a Mar del Plata y jugar el miércoles con Dinamarca la verdad es que la auténtica paliza la que tiene que afrontar en estos próximos días Diego Maradona Simeone el balón de Mancuso para Diego Simeone el Cholo que te daba el caño el balón rebotó en Ray el saque de banda para Argentina 45-52 estamos ya fuera del tiempo un minuto va a pasar de los 45 el colegiado que mira el cronómetro la repetición un desechoque de Simeone al final Ernesto Filippi marcó falta juega Maradona para Simeone tiene que colgar el balón arriba demasiado roscas no ha salido e intentaba ahora una cosa muy difícil Acosta es Dracic que juega la contra uno y medio pasan ya de los 45 bien Mancuso el saque de banda para Brasil yo pienso que el partido efectivamente ha cumplido con lo que se esperaba yo creo que Maradona ha estado a un buen nivel yo creo que el marcador refleja lo que ha sido tanto para uno como para otro y que en definitiva misión cumplida por parte de Maradona ha estado al nivel que quizás se puede esperar algo más pero creo que ha hecho un partido ha trabajado bastante y conjuntamente con él desde luego hay que destacar la labor de Simeone de Canilla y de muchos más al final ahí está el final Urruti el final del partido Argentina 1 en Brasil 1 empate a 1 en el compromiso en el cotejo como dicen aquí número 79 final del partido final del partido por el centenario de la AFA Argentina 1 Brasil 1 el gol de Mancuso minuto 17 de la primera mitad empató Luis Enrique para Brasil minuto 16 de la segunda parte el partido al final que terminó en tabla las reflexiones el comentario final de nuestro hombre de fútbol en Antena 3 Televisión Javier Urruti Coetzea Urruti y todavía tiempo después de la publicidad para volver a la publicidad